Ricky Martin compartió foto besando al amor de su vida. Una de las parejas favoritas del medio del espectáculo es la pareja de Ricky Martin y Joseph, quienes celebraron con gran emoción el día del orgullo. Feliz día a todos escribió en el post de Instagram acompañado de cuadros con los colores del arco iris. Imagen que replicó su pareja con sentido del humor, feliz orgullo en todos lados. Y es que en la imagen los dos aparecen con cubrebocas debido a lo que se vive. Las reacciones a su inigualable amor no se hicieron esperar, pues colegas de la música y del medio del espectáculo comentaron sus mensajes de felicitación, apoyo y cariño. Aún a pesar de los cuatro años que llevan juntos, siguen demostrando lo felices que son. Gracias por ver el video.